Si no, deja tu like, van a haber graves consecuencias en este canal Así que tú, si tú, que estás viendo esto, deja ya mismo tu like Ya escuchaste, deja tu like y tu buena suscripción porque si no, el capi se va a poner un poco agresivo De eso no le creemos nadie, eh ¿Qué onda, banda? Espero que estén muy bien el día de hoy en esta ocasión un nuevo video de Free Fire Muchachos, el día de hoy van a ver una partida con mi hermano Donato en dúo La verdad, una partida espectacular Una partida tremenda Una partida donde se sienta en la conexión, una partida donde nos paramos bien duro Así que mira, él está en maestro, yo estoy en heroico todavía Y pues así se siente jugar una partida con un maestro Realmente sientes presión, no lo sé ¿Difícil? Tampoco sabría decirte, eh Lo único que te digo es que dejes tu buen like, suscríbete y vamos a darle play a esto Porque va a estar muy, pero muy bueno Mira, aquí vienen varios, eh Pendiente, después de la grabación Y si después la veo, van a quedar mejor que nosotros, ¿no? Sí Te sigo, eh Bueno, yo mataré en... ¿Agarraste arma? ¿Agarraste arma? ¿Agarraste arma? Sí, loco, no creo No creo porque no escucho pasos Voy a tratar de ir para allá contigo Dale, dale, dale No se lo puedo creer, loco Me parece que vengan en moto buscando Y puede ser, eh Pero lo que llevan aquí Pero lo que llevan aquí, ya los matamos Uy, ¡todo! Sí, estaba aquí arriba Está aquí Muy bien, algo Es lo más que literalmente entré y salte por la ventana Mi compadre saltarín, bro Y luego digo, ¡lo mato, lo mato, lo mato! Es una jugada desesperada, pero si fuera a funcionar, te vi una patada en la cabeza ¿Cuántas paredes tienes? Tengo, eh Una, loco, ¿y tú? De 9 Buena, 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 buena No, imagínate que loco se fue lanzado por ahí Y te he perdido un vago Y yo con 50 de vida ando manejando Por la calle Imagínate que loco se fue lanzado por ahí con la nueva habilidad de Hulk Que fue aplastando el mundo Pero yo me aplastaba y después te mataba, tío ¿Qué pasa? Hay gente aquí debajo de nosotros Uy No me da con Tyler Mira, bro, que hay una pistola láser ¿Pistola láser? ¿No era la que quería? Buenísima ¿Ese es todo el lado de la electrónica? Viene otro de arriba, eh Uy, donato Los maté ¿Qué es la que está de arriba? ¿Base a uno? Bien, buena, buena ¿Su compadre está ahí? Se metió a la casa, se metió a la casa ¿Aquí en la casa me metí yo? Sí, sí, sí Está por afuera Por el otro lado Dale, dale Ve tú por ahí, yo lo pillo por aquí ¿Uso pared, loco? Voy entonces, voy a rusión Buena Yes, sir Bien, bien, bien Tengo un poquito lag Pero Estamos ahí aguantando Como podemos Funcional, funcional, funcional La palabra, amigo Funcional Total Thompson o MP40 Thompson actualmente, compadre ¿De pana? No No, no, viste Por eso te digo De serio No, sí O sea, la Thompson Siento que Levantó más rápido la mira Con esa Pero siento que Con el MP40 Pegó más Ah, ok Es un contraste un poco raro Pero sí, creo que es lo que me pasa Ahí tú Ok, ok Vamos a esperar Vamos a estar en la casa ¿Lo bajé? Sinceramente Está ahí Perfecto Disparate Al instante Pero para que lo bajé rápido Para que arriba había un loco ¿Dónde está Chucky? Vamos, vamos a parar Aquí está Yo dije Le hago caso Sigo el instinto de mi corazón, bro Está bien, está bien A veces hay que seguir el instinto Uy Este está arriba, ¿verdad? Creo que sí Sí Buenísima Y así Y venía gente atrás Que venga quien quiera Si a él se pone loco Le sacudo Está más por las costillas Quiero darte En la silla Por de rodillas Te voy a catigar Cuidado, ¿eh? Quieres Yupi Quieres Yupi A ver Los de arriba no aparecen Uy, pero hay uno Uy, míralo Queremos uno abajo ¡Ay! ¡Venga! ¡Da un tiro! ¡Naguara! Un tiro de glopeta ¿No se muere? Ya se murió Hice lo cual era un héroe invencible ¡Naguara! Duró de matar Realmente le estaba quitando puro 2 con la MP5 Te daste muchas balas Sí, fallé muchísimas balas Es que me faltan lentes Y nada, no se gato ¿Dónde se gato? Le tiré una flash en la vida real, bro Se gato Bro, allá en esa montañita había uno En la vaina esa de electricidad había uno Yo quiero que se cierre la zona bien para que se limpie el mapa Porque hay muchos que andan en campo abierto Cuidado, ¿eh? Sí, hay muchos ¡Mira, grato! ¿Dónde? Hay uno aquí pidiendo a Tim ¿Dónde? Ahí está marcado ¡Dilín! ¡Tú estás chukis! ¡Dilín! ¡Dale, dale! 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 Yo no me ando con cuento, papá O sea, a mí está por otro lado ¿A los dos? No, a uno Esto es lo que te decía, ¿eh? Que va a haber gente que hay que limpiar ¿Escucho gente, Jan? Sí, yo también ¿Se metió, se metió? Bueno Bajé uno en la piedra Perfecto ¿Cuántos hay ahí? Pues yo creo que uno solo Un día fueron cinco veces Hay uno en la piedra arriba En la piedra grande Tengo una punto cuarenta Tengo una Tengo una punto cuarenta De allá al frente, bro No sé si me dieron la kill de abajo Lo revivieron Me lo robaron No sé Me la dieron Sigue la piedra, el loco Eh, ahí No se movió nadie por ahí, bro Debe estar ahí What the fuck? ¿Y eso? Mira, mira Al fondo, al fondo Toma, toma Uh, le quité cuarenta y uno Pero Con esta pared aquí, bro Por si es que es loco Sí, sí Me preocupa ese de ahí atrás Tengo una punto cuarenta Pues bueno ¿Lo viste? Sí, sí Se asomó El problema es que venga gente Tú sabes What the fuck, compadre ¿Cómo estás disparando Si nadie te ve? ¡Wow! Yo lo veía, Chris ¡A mi mir! ¡Buenísima! Controlamos, controlamos la zona, bro Realmente controlado el perímetro Vamos a los camperos Y tenemos esto ¡Controlado! ¡Controlado! O sea, somos los reyes Somos los dioses ¡Ah, ah! Sí, yo uso el preciso en mira, gente El que me pregunta eso Creo que es nuevo Así que bienvenido ¡Bienvenúe! Tengo una punto cincuenta Ahora, tú me avisa Nos quedamos aquí Se subió Y otra pared aquí No queremos complicaciones Ah, se va a asomar Una guala Pero ¿cómo te vas a asomar, ah? ¡Tenemos un dúo aquí en la roca! ¿Cuál roca? En la roca de atrás ¿Esta es como para arriba? Esa es como para arriba Esa es como para arriba Vete, ¿no? ¡WTF! ¿Cuántos son? ¡Ey! ¡Cúrate, cúrate, cúrate! ¡Está estoy curando! Trato, cuidado, eh Creo que hay otro ¡Hay un tercero! No te la creo ¡Ay! ¡Ay! ¡WTF, loco! ¿Están haciendo un triplete esto, loco? ¡En la verdad era un triplete! ¡Gracias! 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 Curativa, eso es todo, bro Cuidado, chivita, vale Me dice ahí, disparo, compay Están, están los dos abajo Están los dos abajo ¡Ya, chamaquito! ¡Ponte a trabajar! ¡Buena! ¡Aaah! ¡Grito de euforia! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Buena! Dios santo, lo necesitaba, bro Ya necesitaba Ya necesitaba soltar eso Lo necesitaba Ya por fin, manín Ya por fin ¡Vale! ¡Vamos! Necesitaba, chavalo Necesitaba Ahí lo tenéis ¡Ahí lo tenéis! ¡Bien! 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 ¡Bieron 51! O sea Que tengo Tengo La punta 40 Tengo